Soy de Aguascalientes, Villa de la Azucía Soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera, de la fiesta soy patrón Soy estampa de provincia, soy razón del corazón Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estampas de mi provincia En esta ocasión nos encontramos en la comunidad de El Bajío Que pertenece al municipio de Rincón de Romos Y como siempre me da muchísimo gusto saludarte Paco Gómez Igualmente, soy Ana Yeli, con el gusto de saludarte Y saludar a toda la gente que nos sintoniza aquí en Estampas de mi provincia Por Aguascalientes TV, muchas gracias, saludos a toda la gente que nos observa, que nos ve Y hoy les vamos a presentar algunas particularidades que tiene El Bajío, Rincón de Romos Entre ellas, una fábrica en donde se procesa la piel y se curte para hacer monturas Así es, estaremos visitando también una fábrica donde elaboran colchones y colchonetas También vamos a entrevistar a una persona que nos va a hablar sobre el béisbol Él fue jugador y sobre las glorias de este deporte Gastronomía, su cultura, la tradición, la música que no puede faltar para armar un gran ambiente Así que la invitación para que se quede con nosotros en este su programa Estampas de mi provincia Empezamos apenas Al norte del municipio de Rincón de Romos y colindando con Zacatecas Se ubica la comunidad El Bajío Con más de 1.500 habitantes y una estructura urbana organizada Es un pueblo unido que comparte no solo la alegría de las fiestas Sino la experiencia y el trabajo tenaz en diferentes comercios que conllevan al buen desarrollo familiar Por estos y otros ejemplos, hoy, el Bajío de Rincón de Romos es una estampa de mi provincia Claro que también es muy importante hablar sobre la fiesta religiosa En esta ocasión me da muchísimo gusto estar con la señora Ofelia Calderón Ella es la encargada del templo Sagrado Corazón, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, mire aquí estamos Aquí nosotros veneramos al Sagrado Corazón que es nuestro patrón Y también vamos a presentar a la reina de este año Ella es Nancy del Rosario, ¿cómo estás? Bien, gracias Pero queremos que nos platique un poquito ¿Cuándo se lleva a cabo la fiesta del Sagrado Corazón? ¿Qué es lo que ustedes hacen aquí? Aquí la fiesta es movible, no tiene fecha exacta Porque la fiesta, según sea la cuaresma, miércoles de ceniza Es cuando empieza a los ocho días del jueves de Corpus Es el día del Sagrado Corazón Y ya es la fiesta, comienza, son once días Empezamos, bueno, según la fecha Pero son once días de misas ¿Y qué hacen en esos once días? Bueno, en la misa, las misas religiosas ¿Y qué más llevan a cabo? ¿Qué actividades? Peregrinaciones, toda la semana El jueves de Corpus, nada más Ese día empezamos, pero nada más se hacen altares aquí alrededor de la placita Son los siete, siete altares ¿Quién hace los altares? Personas, a cada personas, familias, le toca hacer una, otras, otras, así Y ya viene nuestro vicario Aquí tenemos nuestro vicario, es el padre Enedino Ramírez Él es nuestro vicario de aquí del Bajío, de nuestra comunidad Él viene y celebra la misa Y ya en cada rosario reza oraciones Y luego ya después la misa ¿Cómo eligen a las personas que montan los altares aquí afuera del templo? ¿O ellos se apuntan, vienen con usted? No, nosotros las encargadas La señorita Francisca Castorena y yo Somos las que andamos aquí Invitamos, vamos a las casas ¿Cómo ven? ¿Quieren hacer un altar? ¿Participar? Sí, y ya vamos con otras familias Y así les andamos No es que ellas quieran O algunas dicen A mí denme en un altar Así es Sí ¿Y cuál es el significado? El altar aquí en esta fiesta El significado Ah, porque es Corpus Crispi Es el cuerpo de la sangre de Cristo Ese es el significado del jueves de Corpus Pues qué bonito es conocer este tipo de tradiciones En las diferentes comunidades que visitamos Pero pues también Importante hablar con la reina De este año, Nancy ¿Tú cómo te sientes de ser la reina De aquí del Bajío de Rincón de Roma? Pues a mí me da mucho orgullo Representar a las señoritas de esta comunidad Que pues sí, se siente padre haber ganado La verdad, cuando estás arriba del escenario Te da muchos nervios Pero, o sea, se te quitan Porque sientes el apoyo de la gente Y ahí es cuando de verdad Está ahí la gente que te quiere ¿Tú haces algo especial durante tu reinado? Pues la verdad, ahorita no No he hecho nada en especial Bueno, nada más representar con muchísimo orgullo A todas las chicas de aquí, ¿verdad? Me da mucho orgullo, la verdad Bueno, pues muchísimas gracias, Nancy Muchísimas gracias, señora Y nosotros vamos a seguir conociendo De más tradiciones De toda la gastronomía Que ofrece aquí Bajío Rincón de Roma Hace casi cinco años Don Ernesto Ortiz inició un negocio De papas fritas y otras botanas Con poca maquinaria y casi rudimentaria Hoy, a base de arduo trabajo y tenacidad Estos son los resultados Papas yo creo que estamos haciendo Yo creo que como unas cuatro toneladas Semanal en cruda, pues, ¿verdad? En cruda Lo que es en maíz palomero Pues no se hace mucho Son como unos cien kilos Yo creo que por semana Y en fritura, churro también de maíz Pues yo creo que a comparación De hace unos cuatro años También se duplicó la producción Su mercado dejó de ser a nivel comunidad Para llegar a los alrededores Del Bajío Rincón de Romos Hasta pasar la frontera con Zacatecas Estamos entrando nada más acá Para el norte de lo que es Zacatecas Y aquí nada más lo que es Aguascalientes El centro, Rincón de Romos, Pabellón Y parte de Zacatecas Desde la preparación de la masa Para churros Lavar papas Cortar Freír Y hasta empacar Todas Todas las tareas Se han incrementado Al grado que ya son seis familias Las que se mantienen De este negocio Por lo que don Ernesto Valora y agradece El esfuerzo De todos los implicados Además de su familia El éxito de su negocio Este, yo me he mantenido En el negocio Gracias al apoyo De mi familia, verdad Que lo que es mi hijo Mi esposa Mi hija Este, siempre han estado Echándome la mano Y es, es Esto es lo que nos ha hecho Pues a nosotros Que sigamos firmes En el negocio Pues toque La situación No es nada fácil Soy estampa De provincia Soy rezo Del corazón Soy estampa De provincia Soy rezo Del corazón Ya estamos aquí de nuevo En estampas de mi provincia En el Bajío Ejido de Rincón de Romos Y nos encontramos ahora Con don Enrique Ovalle ¿Cómo está don Enrique? Muy bien Pues muchas gracias De que nos permite Venir a conocer este taller Que es de Curtido de piel ¿Es verdad? Sí, o sea Lo que es la tenería Eso nos dedicamos nosotros Desde hace mucho rato Ok Nos está comentando Primero que todo Que ustedes ya tienen Toda la vida Dedicándose a esto Don Luis Es una familia La familia Ovalle Sí, pues desde mi bisabuelo Nos dedicamos a esto A curtir cueros Y es para La fabricación De monturas Sí, de montar Sí, precisamente ¿Cómo le llaman? Baqueta, verdad Vaqueta Baqueta, sí Es la baqueta A ti que nos ¿Cuál es el procedimiento Que realizan aquí Para curtir los cueros Para poder lograr la baqueta Don Enrique, por favor? Bueno, pues comenzamos Empezamos a echar el cuero A remojar Por decir Unas 24 horas Más o menos Para que suelte Todo lo que es La mugre Lo que está seco Se ablande poquito más Para que agarre más bien El otro procedimiento Que sigue Que es el sulfuro Es lo que trabajamos En el paleto Ese que está En la máquina Ese que está jalando Que se llama paleto Se llama paleto ¿Por cuánto tiempo Lo meten ahí, Don Enrique? Ahí puede pelarse En dos días Según lo carriado Que esté el movimiento Según Pero sí ¿Lo tienen trabajando así 24 horas seguidas Hasta 48 horas O cómo es? No, le damos en veces Media hora En veces nada más Una movida Nada más en cuanto muevan Ya según Según como estén pelados Según lo que queramos hacer ¿Y de ahí a dónde lo mandan? De ahí lo mandamos A la máquina esta Ajá ¿Esta cómo se llama, Don Enrique? Bueno, primero lo sacamos A un burrito Que se llama La descarnada Es para quitarle Toda la carnaza Detrás de la De lo que es la flor Atrás de la flor Lo que es el revés del cuero Se llama carnaza Se quita todo Se limpia De ahí lo enjuagamos Y lo metemos A esta máquina Ándele Aquí me dice que Que sirve para hacerlo Más delgadito Para irle quitando también Más o menos Para quitarle una capa Para que quede Más o menos uniforme El cuero Y luego de ahí Lo cambiamos A otro tipo de máquina Y de aquí Luego después de pasar Por este proceso ¿Qué más sigue? Lo metemos al tambor Se llama tambor Aquel que está ahí Entonces ahí se mete Se mete a un Otro proceso Que se llama Oropón ¿Cómo? Oropón ¿Y ahí en qué consiste? Es para que ablande O sea la piel Para que la haga Para que la haga salito Se llama rendido Ah, ok Entonces ahí Lo sacamos Lo tallamos Para quitarle Todo lo que es la mugre Oiga Me llamaba la atención Bueno, dos cosas Que varios de estos instrumentos Como este paleto Y como ese tambor Son de madera Son grandes ¿Ustedes mismos Los han elaborado? ¿O cómo? ¿Quién los hace? Esos instrumentos Los fabrican en León Guanajuato O sea vienen de León Guanajuato Ah, ok Y allí en el tambor Comenta que también Le manejan Aceitan la piel Si hacemos muchos procesos ahí Aceitamos Enjuagamos Limpiamos Y muchas muchas cosas de eso Bueno Y más o menos Como cuánto se tarda Ya todo el proceso Para dejarle la piel curtida Y ya que quede la baqueta Va a depender Para qué tipo la quiera Si es para montura Dura más o menos Lo que es unos De 10 A 15 días Más o menos Si lo quiere Para hacer tipo de O sea collar En 8 días ya está listo Ah, ándale Va según el tipo De los vinos Que quiera curtir Pues es una Es una actividad Que requiere De mucho conocimiento ¿Verdad? Porque como usted me comenta Ya hace muchos años Que su familia lo realiza Y que se va aprendiendo Con el paso del tiempo Y con el trabajo Que se le va dedicando ¿No? Sí, más bien Con la práctica Porque hay veces Que en que tenga Un conocimiento No le quedan las cosas Como uno quiere Pero sí Sí, más o menos Hace rato Comentaba también Aquí con Enrique Que en alguna ocasión Este Conocí de una persona Don Luis Ovalle Dice que es su papá ¿Verdad? Sí, mi papá Yo lo conocí Por la cuestión De que realizan monturas En una ocasión También le hizo Ahí a mi papá alguna Y pues bueno Está la invitación Rincón de Romos Y en específico Aquí el Bajío Se caracteriza por Producir Instrumentos de baqueta En este caso Monturas Y demás ¿Verdad? ¿Qué otros productos Hacen Don Enrique? Hacemos el collar Hacemos todo lo que es La guarnición Todo eso Hacemos en vez Cintos O sea Varias cosas Chaparreras También Chaparreras Gruperas Hay cantidad de trabajo Que hacemos nosotros Aquí en la palabra ¿Y dónde están ubicados O un teléfono Que quiera O la dirección Donde están ubicados Para la gente Que le interese Que los busquen Por acá en Rincón No, pues el teléfono Está ahí en la de esta Nomás que ahorita Los ponemos aquí Lo anotamos en el cintillo Y la tienda ¿Por dónde está aquí Ubicada en el centro? La tienda está con mi papá Está aquí en En la calle México Salida Zacatecas El número es 502 Ahí está mi papá Ahí está Bueno Pues muchas gracias Por comentarnos Sobre este oficio Ojalá que lo sigan Transmitiendo a través De más generaciones Y felicidades Por su trabajo La generación sigue Sigue porque mi hijo Sigue y no sé Los hijos de él O no sé quién Vaya a seguirle Pero ahí va Ojalá que así sea ¿Verdad? Bueno, continuamos Vamos a un reportaje Y sigan aquí En Estampas de mi provincia Gracias don Enrique Muchas gracias Contrario El maíz El ajo Y el frijol Son los principales cultivos Que se producen En el Bajío Rincón de Romos Don Raúl Huerta Actual representante De los ejidatarios Nos da a conocer El secreto Para obtener Una buena cosecha Empieza uno a tumbar Procura uno Que esté la luna llena Para poder tumbar Porque Tumba uno Cualquier día De que a uno Se le ocurra Ir a tumbar Y la luna Está tierna El maíz Se nos pica La semilla Se nos pica Le sale Les llamamos Nosotros gorgojos Son diez integrantes De la Asociación De Agricultores Del Bajío Entre los cuales Se comparten El agua del pozo Para cosechar Diferentes productos Bueno, la sociedad Se forma de Un tesorero Un presidente Un secretario Y yo soy El presidente De la sociedad Está un tesorero Un secretario Y entre los socios Pues unos Sembran maíz Otros tienen alfalfa Sembraban ajo Sembraban Chile Chilar Aunque los apoyos Son pocos Y muchas las necesidades Los agroproductores Han sabido Aprovechar sus tierras Que en su mayoría Son de temporal Por lo que no les han faltado Productos Tanto para su autoconsumo Y en menor cantidad Para comercializar Es así Que continúan A la espera De mejores precios En los insumos O la bendición De un buen temporal Continuamos con más De Estampas De mi provincia Y en esta ocasión Vamos a platicar Con el señor Héctor Gómez Porque aquí hay una fábrica Que seguramente A usted le va a interesar Y sobre todo Ahora que ya Empieza a ser un poco Más de frío Pero platíquenos Más a detalle ¿Qué es lo que podemos Encontrar en esta fábrica? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Pues antes que todo Después de saludarlos A ustedes ¿Verdad? Este Paso a decirles Nosotros aquí Estamos fabricando Colchoneta Y estamos fabricando Sobrecollar La colchoneta Pues todos ya la conocemos El sobrecollar Es algo Que se utiliza Como un auxiliar En la atracción animal Para la agricultura Entonces Este Estamos haciendo Colchones También ¿Verdad? Y aquí tenemos Una muestra De ello Un colchón Y podíamos Pues almohadas Hacer Algunas otras cosas Todo con la finalidad De Pues Pues sacar algo De utilidad Para sobrevivir Y a la vez Ayudar a nuestra comunidad Pero está pesado Este Mire Si está muy compacto ¿De qué está relleno? Platíquenos Este Sobrecollar Está relleno de borra Está hecho Con una parte De mezclilla Y otra parte De tela De gabardina Entonces Este Si es pesado Porque debe de ser Debe de ser Algo compacto No debe de ser Algo Suavecito Porque se requiere fuerza Donde se va a utilizar Y ya Después Le ponemos Va un collar Este es un complemento De la talabartería Y este collar Va aquí Claro Este es más chiquito ¿Verdad? No le quedaría a este Pero porque este es un collar Este es un sobrecollar Este va por abajo Pero va por abajo Exactamente Así va Y son más chiquitos Los que van aquí Adentro de este collarcito Y este se utiliza mucho Para todas las personas Que todavía trabajan En la agricultura Por medio de yunta Oiga Pero platíquenos un poquito Cómo fueron los inicios De esta fábrica Cómo viene la idea De montar Pues esta fuente de trabajo Que es para Para más personas Fíjese que Anteriormente Este Yo trabajé mucho En el seguro social Después de salir de allí Me vi en la necesidad De buscar Trabajo Empleo En Estados Unidos Y vi que la cosa Era mucho Muy difícil Al ver que Las fábricas Que existían En aquella época Aquí en Rincón de Romos Desperdiciaban Mucha tela Mucha pedacera De tela Entonces dije yo Pues esto ¿En qué lo podemos ocupar? ¿En qué lo podemos ocupar? Y se me vino A la idea De aprovechar Todo lo que es De retacería Delgada Para la colchoneta Y lo que es De gabardina O tela agureza Para hacerlo Sobre collares ¿Verdad? Y este Hemos luchado mucho ¿Verdad? Porque Pues la mera verdad Yo soy un poco Medio corto ¿Verdad? Y no he querido Pedir apoyo Al gobierno ¿Verdad? Para que Nos apoye A hacer una fábrica Más grande Pero con sus propios medios Es como ha empezado Es como ha empezado A salir adelante Ha creado Esta fuente De empleo Y pues que ahora Principalmente Empieza a exportar De otra manera A otros lugares Su producto Sí Afortunadamente Ya estamos Dándonos a conocer ¿Verdad? Estamos dándonos a conocer Para Pues fomentar O sea Incrementar Más el número De personas Que salgan A la vez Beneficiadas Con este empleo ¿Cuál es su Principal mercado? Ahorita Mi principal mercado Es aquí Aguascalientes Y este Lo del sobrecollar A San Luis Potosí A León Guanajuato Este Todo este collar No se usa En la región Sale fuera Casi por lo regular Parte del Estado De México Veracruz Y este Guerrero Y Oaxaca Sale para allá Todo lo que es Lo sobrecollar Y lo que es La colchoneta Pues es muy usual Para el norte Incluso hasta Para acá Para el Pacífico También las utilizan Bastante ¿Verdad? Entonces Este Pues yo pienso Que Con el apoyo ¿Verdad? Y pues El apoyo De mi familia Más que todo Y el apoyo De las personas Que me ayudan Podríamos hacer Este Como una empresita Un poco más grande Pues se ha crecido Bastante O sea Nos está mencionando Varios lugares De la República Mexicana Donde empieza a conocer Este producto Y que sobre todo Pues en esta temporada Lo que queremos También es ahorrar Y empieza a ser Un poquito De más frío Y podemos utilizar Este tipo De colchones Ya no es tipo Colchoneta Está muy bien acoginado Sí Sí, claro que sí Y yo les explicaba Que este colchón Está elaborado Por esponja Triturada Esponja Triturada No es El colchón No lleva borra Lo que lleva borra Son las colchonetas Ahora Hay mucho tipo De rellenos Hay rellenos Sintéticos Un poco más caros También Podíamos nosotros De acuerdo a las necesidades Y a la demanda Del producto Podíamos nosotros Este Pues como le dijera Ponernos de acuerdo Más Y hacer crecer Más nuestro Nuestra empresa Nuestra pequeña Que es más económico Este tipo de colchones Más accesible El precio A el público Claro que sí Es lo que yo les decía Que nosotros necesitamos Este Como le dijera Estar al día De la situación económica Por la que pasa el país ¿Verdad? No se trata De tanta vanidad Ni tanto todo Sino se trata De las cosas Que sirvan Y aprovechar a un 100% Todo lo que podemos reciclar Claro Y ya por último ¿Cuál sería La manera Que nosotros Ya al tenerlo En nuestra casa Darle algún cuidado especial Cómo lo podemos Tallar Lavar ¿Cómo? Fíjese que lo que es Esponja y todo eso Sí puede lavarse Lo que es la colchoneta No porque Como la borra Es barata ¿Verdad? Entonces se apelmazaría Pero lo que es El colchón Sí se puede lavar Claro que también Muy importante Que la gente toda Tenga su protección ¿Verdad? Tenga sus protectores Y tenga a la vez Su hulito Y todo Para los bebés Y todo eso Y yo pienso Que un colchón de esto Pues a lo mejor Puede durar Más que uno De resortes ¿Verdad? Porque los resortes Calarían Y el Y es más incómodo Y este está más Acoginadito Más incómodo Que un colchón De estos Pero a ver Qué dice el público ¿Verdad? Que es el más importante Que se anime Que se anime Que conozcan este producto Y pues nosotros Agradecemos muchísimo Que nos haya explicado Cuál es esta fuente De trabajo aquí En Bajío Rincón de Romos Muchísimas gracias No pues gracias a ustedes Verdad que Que se han dedicado A hacer todo este tipo De difusión Claro que es todo Por el bien De nuestra comunidad Claro que sí Gracias a usted Y pues nosotros Tenemos que ir A una pausa promocional Pero continuamos con más Aquí en Estampas de mi Provincia Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Ahora vamos a estar Hablándoles a todos ustedes En este programa Estampas de mi Provincia De una cuestión Muy diferente A la que hemos hablado De algo relacionado Con el deporte Por aquí ya vemos A don Sergio Preparado para pichar ¿Cómo está don Sergio? Bien bien Aquí estamos listos Para jugar Y echarle ganas Ándale Pues ahorita No echamos un partito Terminando Y luego después Bueno no Vamos a hablar De deporte Porque don Sergio Hernández Es este Una personalidad De la comunidad Del Bajío Ya que se ha caracterizado Se ha desarrollado En el ámbito deportivo Igualmente como Su papá ¿Verdad? Platíquenos un poquito De eso don Sergio Si mi papá Él jugó Con Diablos Rojos del México Y de ahí Pues yo aprendí Mucho de él Porque él me platicaba Muchas cosas del béisbol Me hice pitcher Porque él me vio Y dijo Es que tú vas a ser pitcher Cuando yo me empiezo ya A desarrollar Sobre el béisbol Él me dice Tienes muy buena pelota Si eres bueno Vas a hacerlo Lo hice Gracias a Dios Llegué Llegué a una Pues no profesional Semi profesional Ajá Porque también me llegaron A pagar dentro del deporte Ajá Pero de ahí Pero de ahí me fui yo A jugar a México Estuve jugando En diferentes partes Zacatecas ¿Qué edad empezó usted? Yo empecé Como Como ya en Liga Fuerte Que era la Liga del Centro De 16 años Ajá Ya pichando Buenos juegos Luego de 17 Ya estaba yo En la Liga Mayor Luego entré a la Ferrocarrilera Aquí tenemos unas fotografías Que perteneció En varias ocasiones A las selecciones De Aguascalientes En este caso De la sección 2 ¿Verdad? De la Liga Ferrocarrilera Y se fue a jugar Este Juegos nacionales Si Estuve Estuve jugando En los juegos obreros Eso En los nacionales En México Ajá Y gracias a Dios En esa temporada Del 76 Los llegué A ser campeones Ajá Campeones a nivel nacional Ajá Me tocó tirar el martes Un juego A Laguna A Torreón Y el sábado A Monterrey Ajá Y les gané los dos juegos Uno, cuatro, una El primero, dos, una Y el segundo, cuatro, una Quedando campeones Ajá Por ahí tengo unas medallas Que me dio En aquel tiempo Era Era El licenciado Luis Echeverría Ajá El presidente de la república Y nos las entregaron Ajá Y estuvieron Varias autoridades grandes Y estuvimos jugando De ahí para adelante Fui muy reconocido Ajá Porque ya de ahí para adelante Me llevaron dos, tres años seguidos Sí, me comentó también que Eh Su papá, bueno Jugó para Para los diablos Usted también Fue a probar en Aquellos años Este Pues de éxito De los rieleros De Aguascalientes ¿Verdad? Sí, cuando llegaron ellos Aquí el 75 Ajá Yo estuve Estuve Fui a hacer prueba Ajá Y me dijo el entrenador Dijo tienes muy buena pelota Puedes venir Por otras Otras circunstancias No pude llegar Ajá Pero luego ya Mi papá me decía Que había Que el profesionalismo Se podía acabar Ajá Y yo tenía mi trabajo Seguro que él me había Me había ido yo con él Donde él trabajaba Ajá Y ahí me dieron la base de trabajo Y hasta ahorita Gracias a Dios Me jubilaron Y lo bueno que sigue jugando ¿Verdad? Oiga, ¿y cuáles son los secretos Ahí para pichar? A ver, ¿qué nos puede decir Sobre el picheo? Mire Sobre el picheo Tiene mucho Ajá No cualquiera lo aprende Ajá Es muy difícil Vamos Yo he visto picheres Que Tiran pocas curvas Ajá Tienen velocidad Y gracias a Dios Yo, como decía mi papá Yo no me veo No sé Pero sí siento lo que tiro Y sé lo que tiro Y sé a qué pelotero Les voy a tirar Ajá Gracias a Dios Ahorita en la liga Donde estoy jugando Posiblemente sea uno De los brazos fuertes De la liga Ajá ¿En cuál liga juega actualmente? Estoy jugando ahorita En lo de Amigos de los 50 La ferrocarrilera En Aguascalientes Ahí está Para que lo vayan a ver ¿Verdad? Cuando tire ¿Cada cuándo tira ahí? Ahí cada ocho días Ah, sí Ahí cada domingo Cuando se necesita Cada quince Cada veintidós Pero si cada ocho días Cada ocho días Suéltenmelos Es un deporte muy bonito ¿Cuáles son las satisfacciones Que le ha dejado el béisbol? Mire, a mí el béisbol Y yo lo he dicho mucho A mis muchachos A mis hijos Jueguenlo El rey de los deportes Es lo mejor que puede haber Porque ahí hay amistad Ahorita En esta actualidad Antes no se usaba Saludarse Uno de cuando Se acababa el juego Hoy sí Se acaba el juego Se saluda Los amigos que yo Gracias a Dios He conocido Después de treinta y tantos años Hoy Y los he visto Los he visto Me han abrazado Con aquel gusto Incluso yo En Irapuato En Guanajuato Que he alcanzado Gentes que en aquel tiempo Por aquí le dieron Unas palabras ¿Verdad? ¿Dónde me dice Que se las dieron Estas palabras? Irapuato Irapuato Dice amor y amistad Dos palabras unidas Amistad Palabra maravillosa Cuando la amistad Es leal, sincera Y desinteresada Amistad y espíritu deportivo Es lo que existe En estos equipos de béisbol Porque la verdadera amistad Perdura y se fortalece A través del tiempo Y la distancia ¿Qué importa que los deportistas Amigos estén lejos? ¿Qué importa que no se hayan visto En medio año? En un año Amistad Palabra tan bonita Une a los amigos Une al deporte Une a las generaciones Y une al mundo entero Nuestra vida se enriquece Con esta palabra hermosa La amistad Amigos deportistas Amigos aficionados Al rey de los deportes No manchemos Ni con el pensamiento Esa palabra tan significativa La amistad Que vive el deporte Dice don Ofelio Sánchez Pues que bueno Mire que En verdad Este deporte Une a generaciones Y en este caso Pues a todas las personas Que les gusta el béisbol Que Aguascalientes Es una región Donde hay mucha gente Que le gusta Pues ahí cuando tengan Chancita Váyanse a ver Lanzar aquí a don Sergio Vayan a pedirle un consejo ¿Verdad? Ahí y aparte a disfrutar De su talento deportivo Mire aquí Aquí gracias a Dios En este rancho En este pueblo de nosotros Yo traje durante Diez o diez temporadas Los equipos Y aquí Gracias a Dios Muchos muchachos De los que en ese entonces Eran jovencitos Ya son deportistas Han aprendido Y vienen aquí Conmigo a veces Algunos jóvenes Que les ha sucedido Alguna Jugada Oye Esta jugada De que se trata O por que el Ampire La marcó así Por que es esto Por esto y esto y esto Es importante Aprenderlo Dicen más El diablo por hijo Que por diablo ¿Verdad? Si Más que nada Yo he tratado de ser Una persona Muy dedicada Mucho muy dedicada Que hacen los Ampires Que hace aquel pelotero Yo quiero aprender todavía Aún así Con la edad que tengo Y gracias a Dios Si he aprendido más Oiga pero pues De tomos mucha gente Va a aprender de usted Pues muchas gracias Don Sergio Por la entrevista Préstame la pelota Porque ahora si vamos A echar play ball No se si la tiene El camarógrafo O a la cámara O a la usted Ahí en la casa No no se crean Mejor nos vamos A verlo lanzar usted Un día de estos Muchas gracias Don Sergio Si yo volara el lugar De una paloma Yo volaría en busca De un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudarán un poco Y me dijeran Por donde volabas tú Vuela para mi hoja Mi abuela Dime a mi amor Que volveré Que volveré Y nunca estarás tan sola Que nunca estarás tan recientemente Y nunca estarás tan soberano Y nunca estarás tan feliz Fuimos, grises juntos, separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solos miraron recuerdos, cristianos cerca, lejanos Ejos de un pintor, campanas de amor Vuela, paloma, canta, vuela Dile a mi amor, que volveré Dile que ya no estará tan sola Y nunca más marcharé Dile que ya no estará tan sola Trabaje y trabaje en la torteada Trabajando diario Y aparte ya nos hizo favor de preparar estos deliciosos alimentos Sí, a ver si les gustan Yo creo que sí Les gusten Tiene muy buena vista Pero platíquenos, señora Carmen ¿Qué es lo que nos preparó para que toda la gente lo vea? Chile con carne Chile rojo Sopa de arroz Y nopalitos con chile Y tortillas hechas de horita Pues esto se ve bien delicioso, señora Ahora sí que no hay como la comida hecha en casa, verdad Y hecha por personas que ya tienen mucho tiempo de hacerlo Y aparte hecha todo de manera natural Ya vimos que estaba ahí torteando Todo se ve bien delicioso Sí Pero ¿sabes qué me llama la atención a mí? Lo esponjadito que está el arroz Me tiene que dar ese tipo Porque creo que a mí no me queda muy esponjado el arroz ¿Cómo le hace para que le quede así esponjadito? No, pues nomás lo doro y le echo el jitomate y la cebolla y ya Mira que fácil lo platica No, si yo fuera chef en ese caso Si a mí se me queman las quesadillas, las tortillas, señora Se me queman el agua en el pocillo No, pues no deja resecar Que no entrará a la cocina Pero mira, a ver, ¿qué tenemos? Por acá es donde tenemos la carne de puerco en salsa roja, ¿verdad, señora? ¿Qué chile lleva? Chile rojo Es chile puya con tomatillo Bien picoso Ya se me está atojando probarlo No, no está tan picoso Está bien sabroso Y casi todo se te antoja, Paco No nos deja nunca nada Seguramente todos ahí en la casa ¿Quién no se antoja? Mire, con este platillo se ve delicioso Además, pues como dicen más nuestros amigos que están allá en Estados Unidos Así que hasta un taquito de frijoles se antoja estando por allá, ¿verdad? Con su rajita de chile Así es de que... No hombre, ahorita lo vamos a probar, señora Por aquí está el esponjadito arroz, mira Para que veas cómo se hace esa idea No, digo más bien para que... Lo voy a probar porque ya no vi cómo se hizo Porque también podemos aprender estando aquí, ¿verdad? A ver, pero más o menos denos otro tip para toda la gente que está viéndonos ¿Cómo más o menos le calcula ahí el agua a los camotes? El agua y así No, pues como ese es un kilo Le calculo la cacerola llena de agua para que se cosa bien Y los nopalitos que tiene por acá, que también están con chilito rojo Bien rico, señora Ese también es chile puya Sí, también es chile puya con tomatillo Y el chile con orégano Así que no vimos el procedimiento Mientras estuvimos ahí trabajando otras cuestiones Aquí la señora Carmen se puso a prepararlos Pero pues vamos a... Lo más importante de la comida no es el procedimiento Si no es el final Miren lo bueno que ya están hechos Ahora sí le vamos a entrar El final, porque... Oye, pero antes de que yo empiece a probar aquí Quiero invitar al señor comisario Enrique que pase con nosotros A ver, pásale, 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 señor comisario Porque yo sé que le gusta la cocina Nada más que sin pistola, comisario Sí, sí No se crean, pásale, véngase ¿Qué pase? Ahorita voy a agarrar un toro ¿Cómo le va? Pues bueno, aquí ya tenemos todo el día trabajando, ¿verdad? A ver, ¿el comisario sabe tortear o no sabe tortear? Me quiero enseñar Pues vino al lugar indicado con la señora Carmen No, aquí está la masa para que se enseñe Tenemos mandiles de diferentes tamaños ¿No tiene uno aquí para el comisario? ¿Uno y otro para mí? Sí Sí, es verdad Sí tengo Vamos a poner el procedimiento primero Y luego entonces ya ponernos a... No hombre, eso nos ha facilitado Ahora sí que toda la producción de este programa Tanto el comisario como la señorita de desarrollo económico del municipio de Rincón de Ramos Les agradecemos, ¿verdad? Y pues, ¿qué le parece si le entramos al taco? ¿Por qué no nos hace el favor de entrarle? ¿Qué le gusta a usted comer, comisario? Los frijolitos de la olla Bueno, arrocito, chilito Ándele, Enrique Ya nos hicieron por aquí al favor de traerlos los platitos Así es de que vamos le entrando La comida, yo creo que siempre preparada en casa, como bien lo decías Es la más rica, bien sencillo El chilito nunca debe faltar en casa con unos frijolitos ¿Verdad? Eso sí Vamos a entrarle todos, yo creo No, yo creo que quería que se pusiera, pero hacer las tortillas, don Enrique A ver, a ver, a ver Porque aparte estuvo por ahí torteando Luego, luego Eso sí Oye, ahí hay una bandejita de agua, va a pasar el señor comisario a lavarse las manos A ver qué tal les sale Que se vea, que se vea que aquí también los señores, pues de repente comeran y quieren aprender a hacerte comer Yo mientras tanto, ¿qué te parece? Le voy a agarrar una tortillita aquí señora Carmen Sí, tú siempre comiendo en vez de estar trabajando Entonces, bueno, no se animan Ahora sí que Perdido para el antojo Más vale aguantarse la vergüenza que aguantarse la antes señora Eso sí A ver, ya está aquí don Enrique que va a preparar su tortilla Dígale coja señora Carmen Aquí está la masa Aquí está la masa Ay no, esa no vale, esa vamos a sacarla Va a atravesar un poquito para que... Díganos más o menos el tip señora Carmen No, ya la echó ya que... a ver Vamos, ahora sí, ahí está ya listo Y luego le presionan A ver, va así, ahí entra el biche Y luego así como con cuantos kilos hay que... Dejarle caer Más poquito Más poquito Ahí Ahí así ¿A qué? Ándele, le quedó redondita Ahí está y ahora sí El truco está en poner la verdad señora Sí Acá Ahí va, ahí va, ahí va Miren acá cómo se... Casi Casi De coraje Es que eran tortillas, no quesadillas don comisario ¿Cómo ve? Híjole A nosotros también nos ha pasado, eh Les faltó algo de... Ahorita queda, lo bueno es que... A ver Paco, quiero que me invites de tu taco Que ya me preparaste Él siempre tan amable conmigo Pues vamos a calificarlo doña Carmen Primero al comisario Él trató de hacer una tortilla Pero le salió una quesadilla Vengase doña Carmen ¿Verdad que sí? Sí, pues salió quesadilla Para que ya llegue a tortillas No, no es que sea sin queso Pero ya estoy aprendiendo Al rato que me pongan Aquí lo vamos a... Poquito a poquito aprendemos Ander, ahora sí prueba aquí el guiso Y yo lo voy a probar Porque ahí están ahí ansiosos Y bueno, mientras Aida le entra aquí al taquito También todos nosotros vamos a servir Agarre su plato comisario Y vamos a despedirnos Vamos a despedirnos de esta sección Vamos a un corte Pero continuamos en Estampas de mi provincia ¡Buen provecho! A ver que no se les aguaga la boca ¿Qué tal, eh? Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Ahora sí vamos a pasarla muy bien Porque vamos a platicar con el grupo de la tercera edad Manu Amiga Vamos a jugar Vamos a cantar Y también vamos a platicar Con la encargada de que ellos siempre estén bien contentos Señora Ofelia Ibarra, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Ya la veo más seria Creo que ahorita estaba platicando más No, no, estoy bien Yo no le hice nada, eh No, ahorita se van a poner bien ambientados todos Y ahorita se va a quitar la gachucha para complacer aquí al público, eh No, no se crean que están insistiendo Nada de eso ¿Qué actividades hacen ustedes aquí en el grupo? Platíquenos, señora Mire, unas que pueden hacen sus costuras Ajá Pero nada más las que ven y las que pueden Y otras Las demás jugamos, cantamos, bailamos, hacemos ejercicio Pero eso es muy importante Y jugamos a la lotería también Pues mire, vamos pasando con algunos de ellos ¿Qué te parece, Saida? Para platicar sobre las actividades Ahorita también tenemos por ahí dos sorpresas Vean, nos van a enseñar cómo se juega un juego llamado el nido Vacío Vacío Y también nos van a cantar en coro ¿Sale? A ver, por acá vamos con los señores Algunos de ustedes Póngase de pie, señor, por favor ¿Cómo se llama usted? Don Pablo ¿Usted es de aquí? Aquí en Rincón de Ramos ¿Y usted qué es lo que le gusta hacer en el club, oiga? ¿Qué le gusta hacer aquí en el club? ¿Vos? ¿Qué le gusta? La maestra nos pone a bailar, nos pone a hacer ejercicio Nos pone a cantar, nos pone a bailar De todo, no fallan a ti, que hay todos los jueves ¿Sí? No, pues que bueno que se activen y que se mantengan ocupados Nuestra compañera Zayda, muchas gracias don Pablo Siéntese por favor Nuestra compañera Zayda va a pasar con No tenga tiempo Si las muchachas quieren cantar una canción Si no me permiten cantarles yo una a ellas Ahorita se hace, ya quedamos Vamos a platicar por acá con la señora Venga señora, platíqueme ¿Cuál es su nombre? Lucia Rodríguez ¿Y usted cómo se la pasa aquí en el grupo? Bien bonito Muy divertido con todos ¿Qué es lo que hace más que le guste a usted? Pues todos los ejercicios Coser, platicar, llevársela bien Y cantar, ¿verdad? Ya me contaron Mayormente cantar y hacer ejercicios Para que se distraiga uno Claro, eso es muy importante ¿Verdad señora? Vienen bien guapas el día de hoy ¿Por qué tanta elegancia? Cuénteme Porque venía a verlos a ustedes No hombre, por favor que nos haces señora, gracias No, pero todos muy lindos señora Usted platíquenos de las actividades que realizan Con la que le gusta más A mí me gusta mucho bailar Sí, a mí me gusta mucho bailar y bordar Ah, bueno, a ver, ahorita vas a bailar con la señora Ahorita echamos una quebradita Ah, sí, ya dijo él De todo bailan aquí, bueno Por acá nos comenta la señora ¿Cómo se llama usted señora? Gracias señora Rosilio Murillo Rodríguez Póngase de pie por favor señora Maricilio Nos comenta que a usted le gusta mucho bordar Sí ¿Qué es lo que le gusta hacer cuando está aquí en el grupo? ¿Qué bordan o qué es lo que preparan? Cosemos, coso pues lo que traigo que coser Y luego a veces dejo para aprender a hacer ejercicios Ah, eso es Y por ejemplo, las florecitas que vemos ahí Que son de listón, ¿quién las elabora? Mire, yo también he hecho Y la señora aquí, ella, Carmela Y Alicia Y doña Lucía Qué bueno que se divierta Porque ella nos trae ahí una bolsita Mira, no, no te traigo Me lo traigo para mí Bueno, la trae a mostrar No, no, yo aunque fuera que no la traería Eso ya no me la voy a poner No Va a ser aquí en medio, señora Muy bonito, fíjate O sea, el tiempo que tienen para hacer estas manualidades Y esta me llamó en especial la atención, señora Porque está hecha con la tapita de la lata de refresco Sí, con eso se hace Fíjate que a mí sí me gusta Yo de hecho, yo he ayudado a hacer algunas de estas Ay, ¿quién le va a creer, señora? Sí, de verdad que sí Le creemos a Paco que ayudan a hacer manualidades No, me dejan Yo me tomo las latas de cerveza y le saco las tapitas y ya Ay, no, pero qué cooperativo eres ¿Verdad, señora? ¿Verdad que tienes que ayudar, señora? Sí No, hombre, no se crean ¿Cómo ve? También son de refresco A ver, ¿qué les parece? Nos ponemos a jugar al nido vacío ¿Dónde está por ahí la señora Ofelia? La señora Ofelia que pase para acá A ver, señora, venga, para ponernos a jugar al nido vacío ¿Cómo es eso del nido vacío? A ver Para jugar, dígales Véngase, Petrita A ver, que todos emparejan Y luego ya cuando están ahí A ver, véngase Y luego una se mete en medio y que sobre una Usted se mete con ella Sí Ándele, pásale Y luego, oiga, por ahí atrás Sí, luego ya les digo nido vacío Y salen a buscar otro nido Yo ya tengo a mi pareja Yo voy a hacer el pollo de aquí ¿O qué es? No, pajarito, ¿eh? Pajarito de oro, de plumas Un cuervo, señora Un cuervo para allá Muy bien A ver, bueno, una Dos, tres Ándeles, ya les gané yo Rápido, me vine por acá Uy, caray Y entonces, ¿quién pierde? A ver ¿Quién perdió o qué? Otra vez, por última A ver si ahora sí me... A ver, nido vacío Ay, Dios, ahora sí se me hace que yo voy a... Yo, uh, ya salí Acá Pero yo, yo estaba en ese Ah, pues ahí está ¿Puedo regresar si al mismo? Ah, ¿me puedo regresar? No, pues ya se lo ganaron Pues bueno, ya me lo ganaron Un aplauso para ustedes, oigan Un aplauso Muchas gracias, un aplauso De verdad, qué lindos Muchas gracias Que tuvieron el tiempo de jugar con nosotros Véngase, véngase Que platicaron de las actividades Siéntese Y que la pasamos muy bien también Conociendo las diferentes manualidades que realizan Muchísimas gracias, señora Ofelia Véngase, señora Por hacernos participar en este lindo juego Y muchas felicidades porque nos tiene activos Nos tiene contentos Y eso es algo muy importante Pues sí, aquí estamos para Venir cada ocho días Jugamos, bailamos, cantamos Nos divertimos Y yo también junto con ellos Y les da mucha vida, ¿verdad? Pues qué les parece Para despedirnos Nos avientan una canción Porque yo tengo bailadora Y ya quedamos de que Le ibas a quedar a bailar ¿Qué les parece si nos cantan una? ¿Cuál es la que van a cantar? La señora iba a bailar, ¿verdad? Sí, a ver, un pedacito Vámonos pues Para todos ustedes esto que dice así Como cielito lindo Ay, 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 ay Y la bailadora Ah, sí nos empieza A ver, organícenos pues Bueno, es lo que nosotros organizamos En la cantada, la bailada Vamos a seguirla pasando muy bien No quieren, no quieren que baile En estampas de mi provincia Es que bailo es muy mal, la verdad Hombre, el lago de los cisnes Mi corazón se destrozó aquella mañana Mi corazón se prescindió en batería Yo te alejaste de mí Te alejaste de mí Porque no te abrazo No te quería como una amiga para siempre Yo te quería de otra manera para mí Pero si me adelantó Que no podés irte a hablar Y si pensamos dos veces Dijiste que sí Sufro, de nuevo sufro Lloro, de nuevo lloró Llevar de corazón Por no hablar de los dos Cometí un gran error Y todo el mundo contestó No te quería como una amiga para siempre Yo te quería de otra manera para mí Pero si me adelantó Que no podés irte a hablar Y si pensamos dos veces Dijiste que sí Quiero, de nuevo lloró Sufro, de nuevo sufro Jugar de corazón Por no hablarte con dos Ponerte un gran error Y todo el mundo contestó ¿Qué creen? Ya casi nos vamos Aida Ya casi nos retiramos Pero hemos estado bien a gusto Aquí en el Bajillo Rincón de Ramos ¿Tú cómo te has pasado? Súper bien, de verdad Agradecemos a toda la gente Por su amable atención Un recibimiento muy cálido Conocimos mucha gente hermosa También conocimos que son bien trabajadores Y una deliciosa gastronomía Así es Y además que ha sido un lugar Que yo había venido anteriormente Y se ha visto el progreso El trabajo de la gente Como tú lo comentas Qué bueno, enhorabuena Y ojalá que sigan cosechando frutos Que sigan cosechando éxitos ¿Verdad? Para que cada día Sea una mejor comunidad del Bajillo Así es Muchísimas gracias Al señor Enrique Olvera Por todas las facilidades Para la grabación de Estampas de mi provincia Y sobre todo Gracias a usted También a todos nuestros paisanos Y paisanas Que nos ven a través de Mexicanal Recuerden que pueden estar en contacto Con nosotros En el 994-6470 Y también a través De nuestras redes sociales Búsquenos en Facebook Como Estampas de mi provincia Así es Saludos a la gente Que nos manda por ahí saludos Desde Searle De Texas A la gente que está por allá En San Francisco También Cago, ¿verdad? También aquí A nivel regional Fíjate Luego nos han mandado Muchos saludos De lugares cercanos Aguascalientes Como son El Bajillo de San José La Chona Que es Encarnación de Díaz Yo le digo Chonito Titlán Que sí se llaman Todos en Cali San Sebastián Pues de varios lugares Este No podemos llegar Hasta aquellos lugares De otros estados Pero gracias por vernos Ojalá que les guste el programa Y saludos a todos ellos Así es Y pues nos tenemos Que empezar a despedir De verdad La pasamos muy bien Invítenos a su comunidad Y estaremos yendo Con mucho cariño Muchas gracias Hasta la próxima Esto fue Estampas de mi provincia Soy de aguas calientes Soy de aguas calientes Villa de la suciedad Soy desierto y soy pradera Soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera De la fiesta soy patrón Soy estampa de provincia Soy razón del corazón Esta fue una producción De Aguascalientes TV